Yo soy Lucho Barrios Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Y jamás me ha de querer La mujer por quien me muero La que sufre por mi amor Solo aumenta mi castigo Y además de mi dolor Soledad vive conmigo Ando buscando a una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer No soy capaz de ser feliz De brazo de cualquier mujer ¿Cómo podré vivir? Queriendo a quien no puede ser Ando buscando a una mujer No Vengo por esa silla Que esta noche Tendrá que ser mía La silla Ando buscando a una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer No soy capaz de ser feliz No soy capaz de ser feliz De brazo de cualquier mujer ¿Cómo podré vivir? Queriendo a quien no puede ser ¡Gracias por ver si laele! ¡Gracias por ver!